Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de 3D donde vamos a aprender una de las técnicas que se usan para generar plantas y vegetación en este entorno. En el 3D la generación de vegetación puede hacerse de varias formas, siempre teniendo en cuenta la función que cumplirán. En videojuegos, por ejemplo, cuando necesitamos llenar una escena de mucha vegetación, no modelamos cada planta polígono a polígono. La carga poligonal sería muy difícil de soportar, entonces ralentizamos enormemente la tasa de frames. La técnica que veremos a continuación la podemos usar siempre que queramos poner vegetación en un entorno 3D, como por ejemplo un motor de videojuegos, y optimizar a la vez el tiempo de procesado de la imagen. Con este método, en lugar de modelar cada polígono de la planta o vegetación, se generan planos, optimizando así enormemente la geometría. A esos planos luego se vinculan las texturas que previamente creamos con programas como Photoshop u otros más especializados como Bitmap2 Material o Crazy Bam. Con apenas la textura de color, la textura de alfa y el normal map, logramos el equilibrio perfecto entre el resultado y optimización. Así pues, vamos a ver cómo hacemos todo esto. Bien, lo primero que necesitamos es coger una imagen o fotografía de una planta. Para eso, podemos acudir a Google y buscar plantas que estén además en PNG, es decir, que estén en transparencia. Además de esto, también podemos obviamente coger una fotografía o hacer una fotografía nosotros de una planta en concreto, y luego con Photoshop limpiar el fondo de esa imagen, ¿de acuerdo? Como digo, en Google podéis encontrar multitud de estas imágenes. Luego, otra opción que tenemos también muy interesante es acudir, por ejemplo, a una página como Freepeek, y aquí buscar vectores de plantas. No importa el hecho de que busquemos un vector, una imagen o una fotografía, ya que esa imagen en concreto la pasaremos a Photoshop y ahí prepararemos las diferentes texturas que nos servirán para este tutorial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo he buscado el hechos aquí en Freepeek y me he bajado este vector de aquí, ¿vale? Además de esto, he estado buscando otros vectores en Freepeek y me he bajado esta planta de aquí, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto bajado, lo podemos abrir en Illustrator. Aquí tenemos tres ejemplos, perdón, cuatro ejemplos que me he bajado de Illustrator, ¿vale? Ahora cogeremos estos vectores y los pasaremos a Photoshop. Así pues, vamos a Photoshop y vamos a crear un nuevo archivo, ¿vale? Le ponemos un tamaño, por ejemplo, de 1500 píxeles por 1500 píxeles, ¿de acuerdo? Y una resolución de 72. Le vamos a crear archivo. Bien, aquí pegaremos el vector en concreto con el que vamos a trabajar, ¿vale? Así que vamos a Illustrator y cogeremos, por ejemplo, este vector de aquí. Lo cogemos y lo llevamos a Photoshop. ¿Vale? Bien, ahora con la tecla Shift podemos escalar en Proporción y adaptar esta imagen al formato. ¿Vale? Más o menos algo así. Le damos Enter. Bien, ahora podemos guardar esta imagen en File, Save As y le ponemos el nombre de color. Y guardamos en PNG o en JPG, ¿vale? Esto es ahora mismo indiferente. Yo voy a guardar en PNG. Bien, ahora necesitamos crear la textura que va a hacer la función de máscara en el 3D, ¿vale? Para hacer esto hacemos lo siguiente. Vamos a la capa de fondo, le damos doble clic para desbloquearla, ¿vale? Y ahora con la tecla G o el voto de pintura, que lo tenemos aquí, y en color negro vamos a pintar haciendo clic el fondo de negro, ¿vale? Ahora vamos a la capa donde tenemos la imagen y hacemos doble clic a la parte derecha de la capa, ¿vale? Se nos va a abrir la capa de estilos y aquí necesitamos pintar esta hoja de blanco, ¿vale? Para hacer esto sencillamente vamos a Color Overlay y activamos esta casilla, ¿vale? Aquí podemos cambiar el color. En este caso lo queremos de blanco y le damos a OK, ¿vale? Con esto tenemos la capa de máscara que vamos a usar luego ahora en Cinema 4D. Vamos a File, Save As, le ponemos el nombre de Alpha y guardamos como antes en PNG o en JPG. Bien, finalmente nos quedaría sacar el mapa de normales. En este punto es importante decir que este paso no es totalmente imprescindible. Es decir, si tenéis Photoshop Extended, tendréis esta opción de aquí de 3D activada y disponible. Y en Filtro también tendréis la opción de 3D, ¿vale? En caso de que no tengáis Photoshop Extended o tengáis una versión más antigua, es posible que esto no lo tengáis. No os preocupéis porque como digo, este paso no es para nada imprescindible. En todo caso, con el mapa de normales lo que conseguimos es simular un volumen a las hojas. De forma poco perceptible, ¿cierto? Pero conseguimos pues ese efecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, si tenemos el Photoshop Extended hacemos este paso y si no, ya pasamos al siguiente paso, ¿vale? Entonces, para hacer esto, vamos aquí y desactivamos el efecto que hemos creado. Para que la hoja vuelva a estar en verde. Vamos al fondo y vamos a pintarlo de blanco, ¿vale? Ahora cogemos estos dos elementos con la tecla Shift. Cogemos los dos, vamos a botón derecho y hacemos Merge Layers para juntar las dos capas, ¿vale? Ahora con la capa seleccionada, vamos a filtro, 3D y le damos a generar mapa de normales. Le damos a OK y se nos abre este sencillo visor, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer varias cosas como, por ejemplo, invertir, como veis, la simulación del volumen, ¿vale? En este caso lo dejamos desactivado y, por ejemplo, aumentar el desenfoque de este efecto, ¿vale? Cuanto más enfocado lo tengamos, como veis, más fuerte será el efecto o menos difuso, ¿vale? Esto lo podemos dejar, por ejemplo, en dos. Aquí tenemos un visor de la escala de detalles que podemos, como veis, subir o bajar, ¿vale? Fijaos que aquí vemos perfectamente cómo quedaría este mapa de normales aplicado, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, el contraste de detalles, que todo esto lo vamos a dejar así tal cual, ¿vale? Le damos a OK y con esto tenemos el mapa de normales generado, ¿vale? Este paso lo podemos hacer con Photoshop o con otros programas como, por ejemplo, Bitmap to Material o Crazy Bumps. Bien, vamos a File, vamos a Save As y guardamos esto como mapa de normales y, como siempre, en PNG o en JPG. Vale, ahora ya podemos ir a Cinema 4D. Una vez en Cinema y antes de nada podemos colocar un suelo y un cielo, ¿vale? Podemos irnos a las primitivas y colocar un landscape o podemos irnos aquí y poner un suelo y un cielo. Una vez hagamos esto, vamos a las primitivas y vamos a crear un plano. Vamos aquí a Display y activaremos un momento el Ground Shadding para ver las líneas de este plano, ¿vale? Fijaos que aquí, en el cuadrado de las propiedades, tenemos 20 segmentos y 20 segmentos. Vamos a bajar esto a 1 y a 1, ¿vale? Bien, además de esto, vamos a escalarlo con estos botoncitos naranjas, ligeramente, algo así. Bien, ahora vamos a colocar la textura o las texturas que hemos creado a este plano, ¿vale? Para hacer esto hacemos doble clic en el cuadro de los materiales para crear un material nuevo. Aquí está. Hacemos doble clic y se nos abre el visor de materiales, ¿vale? Aquí es donde iremos colocando las texturas que hemos creado en Photoshop. Vamos a Color y aquí en Textura le damos doble clic a este botoncito y vamos a meter la textura de color que hemos creado, ¿vale? Esta de aquí. Le damos que sí y la tenemos colocada. Vamos a Reflectancia y quitamos, desactivamos esta casilla, ¿vale? Vamos a Alpha y activamos la casilla de Alpha. Vamos a Textura y vamos a cargar la textura de Alpha que hemos creado en Photoshop, es decir, la máscara, ¿vale? Esto nos servirá para hacer la función de transparencia y como veis va a ayudar a eliminar el fondo, ¿vale? Así ahora tenemos esta imagen transparente. Bien, además de esto lo que tenemos que hacer también es colocar el mapa de normales, ¿vale? En caso de que lo hayamos hecho vamos a Normal, activamos la casilla y vamos aquí a Textura y cargamos el mapa de normales, ¿vale? Haciendo esto, ahora que si cogemos este material y lo colocamos en el plano vamos a ver que automáticamente tenemos la imagen en transparencia, ¿de acuerdo? Podemos ahora desde aquí perfectamente adaptar esta forma, ¿vale? Hacerla más grande, más pequeña, en fin, como queramos. Yo en este caso voy a dejarlo más como estaba de forma original, ¿vale? Así. Y ahora sencillamente lo que haremos es un par de o tres de cortes para generar un poco más de deformación a esta hoja, ¿vale? O a esta planta. Para hacer esto hacemos el plano editable, con la tecla C o con este botoncito de aquí damos clic y hacemos el plano editable. Ahora vamos a los polígonos, hacemos clic derecho y nos abre este menú, ¿vale? Vamos a Loop Pad Cut y haremos unos cortes horizontales, ¿vale? Por ejemplo, un corte por aquí, otro corte por aquí y, por ejemplo, otro corte por aquí, ¿vale? Vamos a los puntos o a los vértices, vamos a la opción de selección y ahora podemos coger los puntos o vértices y adaptar mejor esta forma, ¿vale? Por ejemplo, hacer esto así, que por aquí se levante y luego pues que la forma de la hoja vaya bajando, ¿vale? Hacer esta ligera curva. ¿De acuerdo? Haciendo esto ya ganamos un poco más de volumen, pero fijaos que el nivel de la hoja, de la optimización de la hoja es mucho más bajo que si lo hiciéramos obviamente polígono por polígono. Entonces, esta técnica va muy bien precisamente para eso, para optimizar tiempos, ¿vale? Ahora lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, un clonado de esta hoja. ¿Cómo hacemos esto? Bien, vamos al plano que hemos creado, que le podemos ya poner el nombre de planta y con la planta seleccionada vamos a Mograph y con la tecla Alt apretada metemos el clonador, perdón, la planta dentro del clonador, ¿vale? Vamos al clonador, vamos a Objeto y aquí en Modo ponemos Modo Radial, ¿vale? Ahora vamos al plano y colocaremos el plano adecuado, en este caso el plano XZ, ¿vale? Ahora desde aquí, desde el contador y desde el radio podemos aumentar el número de copias y la distancia entre ellas, ¿vale? En este caso solamente cogeremos esto y lo vamos a separar ligeramente de las hojas, ¿vale? Fijaos, algo así, podemos ir a Transformación y aquí podemos girar la orientación de estas hojas, ¿vale? Fijaos, lo bueno de esto es que si nosotros ahora cogemos esta planta que hemos creado y generamos una imagen ya veremos que se proyecta también la sombra, ¿vale? Fijaos, ¿veis? La sombra se proyecta y además respeta en todo momento la máscara o alfa que hemos creado. Puede pasarnos que si nosotros acercamos mucho la planta al suelo y generamos la imagen, se nos proyectan unas sombras no deseadas. Fijaos, estas sombras de aquí, ¿veis? Para solucionar esto tenemos que hacer lo siguiente, vamos a la planta, damos botón derecho y vamos a Cinema Etiquetas o Etiquetas de Cinema y colocamos la etiqueta Composición, ¿vale? Esta de aquí. Ahora desde este icono de aquí entramos al menú de Composición y vamos a desactivar la opción Demostrar Oclusión Ambiental. Desactivamos esta casilla. Con lo cual haciendo esto, ahora si generamos la imagen, veremos que esta sombra, no deseada, ya no se proyecta. Fijaos que ya no aparece. Voy a desactivar un momento las líneas. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es poner este clonador dentro de otro clonador. ¿Vale? Para hacer esto vamos a MoGraph y de nuevo con la tecla alta apretada metemos esto dentro de otro clonador. ¿Vale? Vamos aquí, vamos a Objeto y ponemos el modo Lineal. Ponemos dos copias y ahora en lugar de en transformación, desde aquí ya podemos girar en el eje que queramos estas hojas. Por ejemplo, a 40 en el eje X. ¿De acuerdo? Si ponemos, por ejemplo, otro piso podemos además de poner otro piso de hojas también escalar el tamaño de estas hojas. por ejemplo, a 80. ¿Vale? Y la distancia ponenla más baja. Con lo cual, como podéis comprobar, lo que acabamos creando es una planta con todas sus hojas pero con un nivel muy, muy bajo de polígonos. Podemos también añadir otro piso de hojas. ¿Vale? Y a este piso, por ejemplo ponele 80 de escala. ¿Vale? Y además marcar que la distancia entre cada piso sea más baja. En lugar de 50, por ejemplo, 30. ¿Vale? Fijaos que al final lo que conseguimos es una planta con todas sus hojas pero con un nivel de optimización perfectamente adaptado por ejemplo para videojuego o para cualquier imagen que queramos poner mucha vegetación pero no queremos obviamente que el tiempo de renderizado sea muy alto. Es decir, nosotros ahora podemos coger esta planta vamos a meter esto dentro de un grupo de objetos ¿Vale? Vamos a Mograph Cloner y ahora aquí en modo vamos a poner modo Grid ¿Vale? Aquí pondremos el contador X podemos por ejemplo 5 el contador Y le pondremos 1 y en el otro también en el Z le pondremos 5 ¿Vale? Y modificamos la distancia entre ellos ¿Vale? Fijaos que si nosotros ahora hiciéramos esto si estuvieran las hojas o las plantas hechas polígonos por polígonos tardaríamos muchísimo tiempo en poder procesar esta imagen ¿Vale? Con este método lo que conseguimos es optimizar muchísimo la carga poligonal de la escena y a cuanta más vegetación haya pues más necesario será hacer esto este procedimiento para poder pues optimizar perfectamente todo el entorno 3D ¿De acuerdo? Ahora obviamente lo que podríamos hacer pues mucho mejor es crear en Photoshop nuevas texturas de de lechos cambiar un poco el color cambiar la forma para generar pues variación entre estos clones obviamente otra cosa que podemos hacer también interesante es con el clonador seleccionado irnos a Mograph Efecto y poner un efecto aleatorio ¿Vale? Vamos al clonador y nos fijamos que aquí en Efecto tenemos ahora el efecto aleatorio vamos al efecto aleatorio y ahora aquí en Parámetros podemos cambiar cosas como la posición la escala o la rotación de estos elementos ¿Vale? Activamos los tres factores y como digo pues podemos modificar esto ¿Vale? Añadir variación en el eje X de la posición en el eje Y de la posición o en el eje Z de la posición ¿Vale? Fijaos También podemos añadir variación en la escala y para hacer esto activamos la escala uniforme y como veis podemos también añadir variación entre la escala y como digo pues girar los elementos de forma distinta ¿Vale? También Entonces si quisiéramos aumentar la diversidad entre estas plantas como digo ahora podríamos ir a Photoshop y buscar otras imágenes de lechos o otras fotografías para generar así más variación y más diversidad entre estas plantas ¿De acuerdo? Otra cosa importante es ver la diferencia entre activar el mapa de normales y no activarlo o no tenerlo Esta primera imagen es con el mapa de normales activado ¿Vale? Y esta segunda es sin el mapa Fijaos en la diferencia ¿Vale? Es bastante evidente que la imagen que tiene el mapa de normales que es esta de aquí gana bastante más profundidad gracias pues a ese mapa Entonces no es un factor imprescindible pero si lo podéis hacer pues mucho mejor ya que como veis la diferencia pues es evidente Ahora podríamos exportar este trabajo a un motor como por ejemplo un Drill Engine y trabajar con estas plantas ¿Vale? O también podríamos ir a Marmoset y trabajar con el modelo de estas plantas generando pues un bosque o haciendo la escena que nosotros quisiéramos ¿Vale? También podemos obviamente probar con nuevas escenas o nuevas plantas por ejemplo esta de aquí acordaos que tenemos que llevar este vector a Photoshop adaptarlo al formato que hemos colocado y luego sacar de esta imagen tres texturas el color que ya lo podemos guardar ¿Vale? el mapa de alfa que acordaos que tenemos que irnos a la capa de estilos activar el color overlay en blanco y pintar el fondo de negro ¿De acuerdo? para tener la máscara guardaríamos este documento y finalmente volviendo atrás podríamos juntar estas dos capas irnos a filtro 3D generar el mapa de normales y aquí en esta ventana modificar cualquier aspecto que queramos de este mapa de normales ¿De acuerdo? esto también lo guardaríamos una vez en cinema ya sabemos que tenemos que hacer un objeto primitivo en este caso un plano bajarle los segmentos a uno y a uno y aquí crear la textura o el material que va a ir a este plano ¿Vale? y es el que acabamos de hacer en Photoshop el color con el color desactivamos el mapa de reflectancia activamos el mapa de normal y el mapa de alfa y colocamos las texturas en cada lugar ¿De acuerdo? y colocamos el material al plano con lo cual ya tendríamos la planta también fabricada acordaos también en este punto que podríamos coger el objeto en cuestión hacerlo evitable y ahora hacer unos cortes horizontales o verticales para generar una forma ligeramente distinta y así da la sensación de más volumen ¿Vale? activamos los polígonos y con el botón derecho y la opción line cut que es el cuchillo o loop pad cut hacemos estos cortes ¿Vale? y luego cogemos los vértices y podríamos pues modificar ligeramente la posición de estos vértices para así causar una sensación de ligera profundidad ¿De acuerdo? Bien para terminar ya este tutorial ¿Qué alternativas tenemos a Photoshop para hacer este tipo de tareas? Usar Substance Painter y Bitmap to Material con estos dos programas además de muchos otros podremos sacar texturas a 4K la ventaja de esto obviamente es que vamos a poder hacer cosas con mucho más detalle y plantas que aún parezcan más más de verdad en un entorno 3D ¿De acuerdo? además de sacar texturas a 4K o a 2K estos programas facilitan el sacar aún más texturas como por ejemplo el mapa de desplazamiento mapa de Drowness o el mapa de translúcido ¿De acuerdo? además podemos sacar otro tipo de colores como el mapa de Albedo que se hace servir por ejemplo para programas como Marmoset ¿Vale? la ventaja de usar Substance Painter o Bitmap to Material es que como digo podremos hacer un abanico más grande de tareas para este propósito obviamente si esto lo llevamos a cinema y sacamos una imagen con estas plantas que os acabo de enseñar vais a ver que el el resultado pues es aún mejor más que nada porque las texturas están a 2K en este caso ¿Vale? así que si queréis probar estos programas os aconsejo que lo hagáis y que os bajáis una demo comercial ¿De acuerdo? para construir estas plantas hemos hecho exactamente lo mismo es decir estamos trabajando con planos como veis que en este caso ni tan siquiera le he bajado el número de segmentos ¿Vale? pero fijaos que es exactamente lo mismo y en las texturas también hemos trabajado el color el mapa de normales y el mapa de alfa y a diferencia de lo que hemos visto antes hemos activado el mapa de reflectancia para poder activar y poner la textura de Drowness ¿De acuerdo? para hacer esto sencillamente tendríamos que hacer lo siguiente eliminamos lo que tenemos fabricado añadimos aquí el efecto GGX vamos a Drowness desplegamos la casilla ¿Vale? y aquí meteríamos este material el Drowness ¿De acuerdo? y luego aquí en Layer Color le pondríamos un color negro al tono metálico para así bajar el tono metálico ¿De acuerdo? como veis lo otro es exactamente lo mismo fijaos también que se proyecta la sombra a la perfección ¿De acuerdo? así que nada a partir del aprendido podéis generar vuestros propios modelos partiendo de diferentes imágenes o vectores ¿De acuerdo? espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo hasta otra un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!